Pero bueno, ahí vamos a seguir haciendo el seguimiento de lo que sucede con esta línea. Ahora vamos a cambiar el tipo de información para entrar en detalle de un debate que ya se está dando incluso en Europa. Sabemos que en Francia también se está dando a propósito del uso de los teléfonos celulares para la inclusión en los colegios. ¿Cómo es que estos aparatitos de repente por ahí podrían servir o no para el tema educativo? Vamos a ver el informe. La tecnología es útil siempre que se use con responsabilidad. En los últimos años son más los menores que poseen un celular, ya sea para comunicarse con sus padres, utilizar las redes o jugar. Mi hija sí lo utiliza, pero es más que nada por precaución, para monitorearla de repente dónde está, en el transcurso del camino de casa al colegio. Los niños no deberían usar celulares salvo en un caso de emergencia. Dentro del colegio menos, porque la idea es que estudien y no se distraigan lamentablemente con el tema de redes sociales. La responsabilidad de los padres es eso, hablarles a ellos y decirles que solamente tienen que usarlos en los momentos en que solamente se requiere para poderlos nosotros llamar y ellos lo utilizan solo en esos casos. Muchos de los padres de familia aseguran que le dan un celular a sus hijos para mantener comunicación con ellos y por temas de seguridad. Sin embargo, la psicóloga Lorena Pastor sostiene que no es necesario. En el colegio además ya hay tecnología, hay computadoras y en algunos colegios hay tablets. Entonces no es necesario agregar o adicionar algo más porque puede ser perjudicial. Uno en el tema de que se refuerza el comportamiento adictivo y la distracción y genera distracción en relación al tema escolar. El problema de los celulares es que nos interrumpe el dictado de clase, a los muchachos los transporta a otro lugar que no es el estudio y aparte de eso los perturba. Sostiene que el uso de los celulares en las escuelas podría afectar el rendimiento de los menores, además de su entorno social, tanto en la relación de alumno y profesor como entre los mismos compañeros. Conducta que podría tener consecuencias adictivas en un futuro si no se controla. Así se usa en los recreos. Otro punto negativo es que el niño o el joven se pierde de la interacción social. Ya no juega, se vuelve sedentario y se sienta en una banca a estar con el celular, no se relaciona con los compañeros. De acuerdo a la especialista, es importante que se trabajen tanto políticas públicas como internas en los centros educativos. Y sobre todo, reforzar la comunicación entre docentes, psicólogos educativos y padres de familia. Esa es un debate que recién ha empezado y justo conversábamos, ¿no? Hay algunos países en los cuales se les está dando los teléfonos celulares a los niños siempre a una edad promedio de 13, 15, 14 años, ¿no? 13, 14, 15 años, pero solamente esos teléfonos que permiten recibir y hacer llamadas telefónicas en caso de emergencia. O sea, no los smartphones, ¿no? Los que tienen el acceso a redes o a internet, que es lo que vemos que es peligroso. Esos teléfonos que teníamos al principio, estos zapitos o estos, no voy a dar marcas, pero los chiquitos, esos que solamente recién, esos, nada más. Sería una buena opción. Una buena opción incluso para uno mismo, ¿no? Si quiere, de vez en cuando desintoxicarse de todo este flujo, ¿no? Muy, muy, muy agresivo a veces de las redes sociales, ¿no? Sería interesante hacer el experimento, tal vez como alguna vez lo hice, ¿no? Y te lo comentaba, de eliminar las redes de nuestro teléfono celular. Te ocupa menos espacio. No, sí, te ocupa menos espacio y la batería se acaba menos. Así que haga por ahí el experimento. Muy bien, vamos a entrar ahora a nuestro segmento desde...